¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela Rosano Garcianel. Este es un video corto. El video que hice de Uwe, entonces se me quedó marcado lo azul. Entonces chicos, me lo estoy intentando quitar. Está un poquito difícil. No me lo puedo quitar. No pueden ver muy bien, pero aquí se ve. Tengo que quitarmelo chicos. Creo que no se me está quitando chicos. No pueden ver muy bien. He hecho varios esfuerzos chicos. Me he aplicado muchas cosas. Me he aplicado jabón. Pero no todo jabón chicos. Y creo que ya se me está quitando chicos. Sí chicos, comprobado. Ya se me está quitando. Bueno chicos, ya pasaron 10 minutos. Y ya se me quitó chicos. Miren. Antes tenía aquí azul. Pero ya se me quitó porque me apliqué varias cosas. Chicos, fue súper difícil. Me da del ojo. Auch. Me quedó durmiendo. Pero lo bueno es que ya me lo quiten chicos. Bye, bye.